Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo soy el que convida. Los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando una persona reconocida como un médico o un maestro llegaba a una aldea, la gente buscaba estar cerca de él para recibir influjos beneficios. Las madres buscaban que los niños recibieran alguna bendición que los protegiera de la enfermedad y de la muerte. Jesús insiste en la importancia de acoger en la comunidad a los que no cuentan, representados esta vez por los niños. No se sentaban a la mesa a comer con los padres, sino con los criados. Jesús cuestiona la forma en la que el tiempo y en la familia patriarcal se consideraba y trata a los niños. La contraposición entre los niños y un hombre rico indica lo que Jesús espera del discípulo, que supere paradigmas de vida inadecuadas. Acciones y resultados son opuestos. Mientras los niños que nada tienen y les prohíben acercarse a Dios, terminan abrazados por él. El rico, que lo tiene todo y corre libremente al encuentro de Jesús, termina alejándose de él. Los discípulos hacen lo que en aquel tiempo se hacía, alejar a los niños a causa de su inmadurez y caprichos de los mayores, especialmente del maestro. Como los niños eran considerados los últimos en aquella sociedad por no tener derechos religiosos ni sociales, Los discípulos querían evitar que los niños tocaran a Jesús, porque eso no estaba bien para una persona reconocida y admirada como un maestro. Los niños no tenían libre acceso a Jesús, porque eran seres que no contaban. Él se enojó por impedir que se acercaran los niños y él los abrazaba. Se nos invita a tener confianza en Dios, a sentirnos hijos en su familia y estar dispuestos y receptivos a su palabra y a su gracia. Las personas sencillas, sin complicaciones excesivas, son las que saben convivir con los demás y también las que acogen mejor los dones de Dios. Nosotros, lamentablemente, vemos como los padres de familia son muchas veces los causantes de esto. Y el pervertido mundo que les toca vivir de una manera despiadada, les arranca la inocencia en edades cada vez más tiernas. El internet, los videojuegos y toda la tecnología que se vuelca sobre ellos como los ha pervertido. Dejemos que sean verdaderamente niños. Protejamos la inocencia de nuestros niños y hagamos un serio esfuerzo de regresar a la transparencia que les propia de esta edad de vida. Invitemos a Jesús acogiendo amablemente a los niños. Una comunidad eclesial que celebra con gozo el bautismo de los niños, que luego les acompaña en su proceso de formación cristiana y les prepare para recibir en la confirmación y la Eucaristía en la que imita a Jesús, que les atiende y que les bendecía. Que el Señor los bendiga. El que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Palabra, mi la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.